hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno como sabemos se ha vendido el último ferrari la ferrari aperta por un precio bien récord porque la automotriz italiana de maranello sorprendió con el anuncio que producirá una última unidad de este modelo con el fin de subastarla por motivos benéficos y esta subasta ya se ha producido y la cifra de venta alcanzada supone todo un récord para un automóvil actual y bueno como sabemos ya yo ya les adelanté esto y todas las unidades de la ferrari aperta estaban mentiras es decir las 200 disponibles que luego fueron más y ahora por una buena causa ferrari ha decidido ampliar esta serie y ha decidido fabricar otra unidad de la ferrari aperta bueno con fines benéficos y el motivo no era otro que recaudar fondos para un programa de internacional dedicado a la educación organizado por la asociación benéfica 6 de children esta unidad extra de la ferrari aperta ya ha sido subastada en un evento organizado por arm en sotedis en el mítico circuito ferrari de fiorano la pista privada de ferrari y el y el show que fue denominado denominado leyenda e pasione con todo con otros exclusivos modelos de la marca lo en lo que supone todo un reclamo para cualquier coleccionista bueno ha aficionado a ferrari que se precie y el último la ferrari aperta ha sido subastado y ha conseguido recaudar una cifra récord ocho coma tres millones de euros cuando las estimaciones de la orden de la empresa arm en sotedi oscilaba los tres millones y cuatro millones de euros esta cantidad será donada a save the children esta unidad bueno numerada con la inscripción 210 dado que hasta la fecha se han fabricado 209 aunque en un principio se habían producido 200 pero la marca amplió las unidades disponibles para utilizarlos como chowcar en diferentes eventos con motivo de el aniversario 70 de la automotriz italiana ferrari y para hacerla aún más exclusiva cuenta con un asombroso rosofoco metalizado con doble franja de carreras bianco italia metalizado en el capó y en la parte trasera y y además los interiores son de alcántara negro y con y fibra de carbono negro brillante con asiento de cuero rojo con costuras rojas y no es la primera vez que ferrari realiza algo así porque todos todos recordaremos las subastas benéficas de un enzo o de la ferrari versión cupé y bueno eso lo que quería comentarles y bueno con esto me despido nos vemos adiós camin fuera chao